Esta es la otra cara de la moneda del proyecto hidroeléctrico Aguasarca y de las comunidades que baña el río Hualcarque, que con esta nutrida marcha sus pobladores se organizaron para exigir el reinicio de este proyecto. Posteriormente se realizó un foro en el que se plantearon los argumentos de la reapertura de esta importante obra. Todo esto tuvo como punto de reunión la comunidad de San Francisco de Ojuera en el departamento de Santa Bárbara. Yo pienso que ellos están acostumbrados a vivir de la mentira, engañan con facilidad a la comunidad internacional diciendo cosas que no son ciertas, porque no son ni de aquí, ¿verdad? Esta es la gente que es del pueblo y que ha visto en ese proyecto una oportunidad de desarrollo, no de dividir, sino de desarrollo. Este proyecto ha beneficiado a más de 10 comunidades con la construcción y mantenimiento de carreteras, impulso de proyectos eléctricos y la construcción de una clínica médica, entre otros. En los lugares de nosotros lo primero que tuvimos fue la luz eléctrica, de allí entró en lleno fue con la vía pública, una carretera de primera, una buena carretera. Don Juan Bautista es uno de los tantos pobladores de la comunidad de Río Blanco que se ha visto atemorizado por las vandálicas acciones de algunos miembros del COPIN. Aproximadamente 10 personas que han sido asesinadas y ellos dicen que han sido por otras personas, es una mentira, todos han sido asesinados por miembros del COPIN. Algo que no ha sido esclarecido y ellos piden esclarecimiento de la muerte de la señora esta cuando las muertes que ellos han provocado en la zona no han sido esclarecidas. La petición de los pobladores de San Francisco de Ojuera, Aguacatal, La Tejera, Santa Fe, Valle de Ángeles, entre otras, fue unánime. Lo que necesitamos es trabajo porque somos gente pacífica, gente trabajadora. Pedimos inmediatamente que devuelvan la oportunidad de trabajo a la gente. De que la compañía regrese al lugar, a los pueblos porque estamos ávidos de empleo. Con el cierre temporal del proyecto hidroeléctrico Aguasarca serían más de 300 personas las que se verían afectadas de manera directa. Desde La Huacatal, en el departamento de Intibucá, con imágenes de Rigoberto Navas, Elías Díaz Aguilar, Abriendo Brecha.